Oye, sácatelo de la boca Oye, ¿qué te pasa, Boxibú? ¿Por qué haces eso? Sácatelo de la boca, oye ¿Qué te pasa? Necesito que te suscribas a Yondres GC ¡Ahora! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yondres GC Amigos, me ha llegado esta caja misteriosa de Project Playtime Pero antes de abrirla, necesito que te suscribas ahora y que le dejes un gigantesco like a este video Hazlo por... Vamos a ver quién sale ¡Ay, sí, Mami! Hazlo por Mami Mírenla cómo se ve ¡Ay, amigos, qué épico! Y miren su pelo Y miren, amigos, tiene los brazos largos ¿Ya va por qué te dice Mami patas largas? Amigos, pero esta Mami parece que fuera rapera Miren Yo soy Mami, te lo digo bien fine Soy la reina de Poppy Playtime ¡Woo! Amigos, miren, Mami es rapera No te lo puedo creer Ya sabes, deja tu gigantesco like ahora Hazlo por Mami la rapera La verdad me ha encantado muchísimo Yo le doy un 10 de 10 porque esta Mami está muy linda Aunque bueno, la verdad le falta como cuello Amigos, ¿cómo dobla la sábana Mami? Amigos, y miren Esta Mami tiene unas notas musicales Amigos, no cabe duda que esta Mami es rapera Pero mirenla, también se ve como tierna Es como una hija de Mami O sea, una Mami bebé, miren Mírenla cómo se ve, amigos Mírenle su pelo ¡Su pelo divino! Y mirenla cómo se ve de espalda Y miren, amigos Esta Mami fue a la peluquería ¡Ajó! ¡Ay, miren! Se le puede hacer otro peinado Vamos a hacerle el peinado de Baby Long Legs Miren, miren, miren ¡Ja, ja, ja, ja! Miren Esta es la hermanita de Baby Mírenla cómo se ve de adorable Vamos a ver qué otra sorpresa hay en esta caja Ok, no estoy viendo, no estoy viendo ¡Ay! Esto está muy paludo ¡Ay, miren! ¿Qué? ¡Ay, amigos! Un Huggy Buggy legendario Mírenlo, amigos Este Huggy Buggy negro Se ve bastante épico ¡Guau! Mírenlo Pero miren Tiene el color de Kili Willy Pero este no es Kili Willy Este es Huggy Buggy Mírenlo, amigos Se ve poderoso ¡Ay, amigos! Se ve increíble Miren, miren Te está diciendo hola ¡Hola! Ya sabes, suscríbete ahora O si no Le digo a Mami Que vaya a tu casa y te raspee Yo soy un bailarín ¡Mira cómo bailo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sabes, Huggy Buggy Huggy Buggy El que te abraza y te hace pop ¡Ay, amigos! Esto está muy increíble Mírenle el detalle de la boca, amigos Miren, miren cómo se ven los colmillos Y se le ve el hilito Cuando se le descoce a él, amigos Porque ustedes saben que él está sonriente Y cuando se enoja Se le abre la boca de esta manera Y miren sus ojos Amigos, pero está muy suavecito Dan ganas de dormir la noche con él Amigos, miren Los dos son gigantes Pero este Huggy Buggy Es más grande que Mami O sea que todo indica Que este Huggy Buggy gigante Que va a aparecer en el capítulo 3 Porque en Project Playtime No lo he visto ¿Y tú, Adri? No, tampoco lo he visto Amigos, pero qué increíble se ve Aunque se parece a Killy Willy Si es parecido a Killy Willy ¿Acaso es su primo hermano? Ay, está mirando a Mami Oye, que van a hacer una pelea Mira, 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 mira Ay, amigos, que van a hacer Ay Oye, Mami se lo va a decir a Dani Vamos a ver que cosa hay aquí ¡Wow! Ay, pero miren Ay, amigos Este Huggy Buggy es chiquitico Mírenlo Ay, amigos, ¿saben quién es? El que aparece en el trailer De Project Playtime Cuando los players lo toman Y se empieza a desesperar Le empieza a dar como la tiripiorca Mírenlo, amigos Es un bebecito Pero se ve muy adorable Mírenlo como se ve Amigos, qué adorable Y miren Él no tiene ese detalle en la boca Ese detalle que tiene este aquí Como los hilos Este no lo tiene, amigos O sea que este es de que nació furioso Desde chiquitico anda descontrolado Se ve bastante tierno Comenta este emoji Si tú quieres tener un Huggy Buggy bebé Amigos, escriben en los comentarios Si no se parecen Pero miren Este tiene la boquita cerrada Y este la tiene abierta Vamos a ver Qué otra sorpresa hay en la caja ¡Ay, miren! Amigos, miren Es Buzo Bunny ¡El conejito malo! ¡Buzo Bunny bebé! Mírenlo, mírenlo, amigos Pero está increíble Oye, Buzo Bunny Te ve genial Amigos, se ve increíble Se ve bien elaborado Miren las orejas Y miren los platillos, amigos Amigos, está increíble Y miren los botones Miren este detalle, amigos Y miren su pantalón Y miren, tiene colita ¡Ay, qué genial! Y miren, tiene su gorrito de cumpleaños Me ha encantado este Buzo Bunny No cabe duda Ustedes saben que él es el conejito malo Buzo Bunny bebé Bebe, 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 bebe Comenta este emoji Si tú quieres que aparezca en Project Playtime Es más grande que el Huggy Boogie bebé Pero más pequeño que este Huggy Boogie, miren Aunque bueno, son como del mismo tamaño Amigos, y miren lo adorable que se ve este Buzo Bunny Ustedes saben que Buzo Bunny del capítulo 2 Está como enfadado y tiene unos colmillos Pero a este solo se le ven los dos dientecitos, amigos Como si fuera bueno en el pasado Y miren, aquí tiene el copetico Amigos, esto está increíble Dale like si a ti también te gustaría tener este Buzo Bunny Vamos a ver que otra sorpresa hay aquí ¡Ay, miren, amigo! ¡El Huggy Boogie naranja! Este Huggy Boogie lo convocamos en el capítulo 2 Y miren, amigos, como se ve Es del mismo tamaño del Huggy Boogie negro O sea que son compadres Este Huggy Boogie tiene algo especial Y es que lo incluyeron en Project Playtime Ya que cuando el monstruo nos atrapa y nos manda a los Wacka Boogie Aparece este color, amigos Junto a Kissy Missy ¡Ay, pero será que en esta casa estará Kissy Missy! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Ay, miren! Amigos, este Huggy Boogie verde Este también sale, amigos Y a él lo vemos desde los Wacka Boogie en el capítulo 2 Amigos, miren Y estos Huggy Boogies son grandes Son inmensos Miren los amigos Ellos se ven gigantes No te lo puedo creer Amigos, pero que... ¡Ay! ¡Este se va a caer! Amigos, se movió solo Cobró vida ¡Cuidado! Amigos, miren Este Huggy Boogie aparece en el capítulo 2 Ustedes recuerdan En la segunda estación que teníamos que enfrentarnos a los Wacka Boogie Él aparecía junto al Huggy Boogie rojo El Huggy Boogie azul El Huggy Boogie amarillo El Huggy Boogie verde Amigos, y también aparece en Project Playtime Todo indica que este Huggy Boogie se escapó Para acabarnos a todos Pero miren Él a ti te está saludando Y le quiere dar paso Al otro secreto de esta misteriosa caja ¡Ay, miren! Amigos, es PJ Hay amigos La oruga cara de perro Pero miren ¡Es gigante! Oye, pero te ves increíble Amigos, recuerdan En el capítulo 2 Que teníamos que enfrentarnos a ella Miren, miren sus patas Amigos, tiene mil patas No te lo puedo creer Oye, PJ No te cansas amarrandote los cordones Amigos, y miren Tiene la lengüita afuera ¡Qué adorable! Y tiene el corazón en la nariz ¿Ustedes recuerdan que ella empezó a caminar así? Para acabarnos Pero llegó un momento Dese de control Y empieza a caminar rápido Amigos, ese momento A mí me da mucho miedo Y mirenla, mirenla ¿Cómo se ve? ¿Cómo se le ven las orejas? ¡Se ve muy tierna esta oruga cara de perro! Amigos, pero miren Me acabo de dar cuenta de algo Está Momi La del capítulo 2 Esa misma Que nos quita la mano roja Porque nos quiere atormentar Y luego nos dice Que tenemos que jugar En las estaciones Amigos Para darnos el código Y escapar en el tren Y luego nos tenemos Que enfrentar a Bonsaboni Que con sus platillos Nos asusta muchísimo Y después de ahí Tenemos que enfrentarnos A los Wakabugi Pero realmente Los Wakabugi Deberían ser así Porque ellos son chiquiticos Y luego Tenemos que enfrentarnos A PJ Amigos La oruga cara de perro Tenemos todas las estaciones Del capítulo 2 Esto está increíble Vamos a ver Que otra sorpresa Hay en esta caja Amigos Miren Un buzo Y tiene una Ay amigos Miren Tiene la toy box Miren Aquí está box Y un bro bebecito Tiene un colmillito Amigos Que adorable Y lo está abrazando Hugibugi Y miren Aquí está Momi Y la mano de Player Haciendo así Ay amigos Que genial Esto está muy lindo Me lo voy a poner A ver como me queda Amigos Miren como se ve Se ve genial Miren Aquí está Momi Aquí está Boxibui Hugibugi Me la voy a poner hoy Para salir a la calle Bien facerito Y le voy a subir Una foto a Instagram Aquí les dejo mi Instagram Para que vayan Y le den like Voy a estar con esta sudadera Y con todos los peluches Amigos Así que ya saben Ve y sígueme en Instagram Y dale like a la foto Vamos a ver Que otra sorpresa Hay aquí amigos Ay Ahí en esta bolsa Ay amigos Miren Ay ¿Y esto qué es? Ok Ok Amigos Mira que está hablando Amigos Mira que está hablando ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay amigos Está genial Amigos Está genial Vamos a hacer lo que diga El saludo del canal Amigos Bienvenidos A un nuevo capítulo De esta serie de ficción De Project Playtime Aquí en Yondres Aquí en Yondres G.C. Amigos Amigos Dale muy atesco like Al Hubibugi Youtuber Amigos Está increíble Y miren amigos Tiene dos botones Este Ok Ok Habla Hola Ajá Este que es para que hable Y este Y este ¿Para qué sirve? No, no, no No, no Copyright Copyright Ay amigos Cálmate Oye Déjame hablar No, déjame hablar a mí Vamos a apagarlo Amigos Y miren No necesita pila Se carga Amigos Esto está genial Este es el mejor regalo Que me han dado en mi vida Amigos Miren Este es Uy Uy Bailarín Se ve increíble Miren 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 Como está bailando Amigos Pero está muy genial Y tiene como mil canciones No te lo puedo creer ¿Cómo han hecho esto? Y miren 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 el detalle Amigos Tienes un manito gorditas Y tiene pestañas ¿Acaso esto es una hermana de Huggy Wuggy? Y miren amigos Es como un cactus Pero en forma de Huggy Wuggy No te lo puedo creer Y lo curioso es que puede hablar contigo Miren Repite lo que dices Oye Huggy Wuggy Te quiero mucho Este es Huggy Huggy Wuggy Te abraza hasta que hagas pop Puggy Wuggy el coquetil pero yo pa' dan comics y me aver Puggy Wuggy porque eso es lo queektes Amigos Vamos a hacer lo que diga Aquí está Buzzabunny El conejito malo ¡Aquí está el conejito malo! ¡Buzza, Bonnie! ¡Buzza, Bonnie! ¡Miren, miren, miren! ¡Aquí llegó Buzza, Bonnie! ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Vamos a ver qué otro secreto hay aquí, amigos ¡Ay, miren! Un case de Boxibú ¡Wow, amigos! ¡Esto está genial! Pensaba que era un iPhone ¡Aoy, Andrés! ¡Solo te mandaron webcase! Vamos a ponérselo el celular enseguida ¡Miren cómo se ve, amigos! Y miren, aquí está Boxibú Amigos, y se ve genial Mírenlo cómo se ve con la boca abierta Y miren, aquí dice Project Playtime Y hace juego con el color del celular ¡No, amigos! Esto está muy genial Miren, miren, miren Aquí tenemos al Huggy Buggy Bebé Y aquí tenemos a Boxibú Del 1 al 10, ¿cuánto le das a este case? Y comenta si tú también quieres un forro de celular de Boxibú Vamos a ver qué otra sorpresa hay aquí, amigos ¿Esto qué? ¡Ay! ¡Miren! Amigos, son juguetes coleccionables de Huggy Buggy ¡Ah, no! De Poppy Playtime ¡Pero espera! Este es Huggy Buggy enojado Huggy Buggy sonriente Este es Kissy Missy ¿Pero este quién es? ¿Será acaso que es este Huggy Buggy? El Huggy Buggy misterioso Pero esperen, este parece a Cartoon Cat Amigos, ¿y por qué tiene el aspecto de Huggy Buggy? Miren, tiene guantes Este es Poppy Y este es el Huggy Buggy de FNF, amigos Con el que nos tenemos que enfrentar Y miren, aquí se puede ver los otros juguetes que vienen Está Player Huggy Buggy Kissy Missy Bron Y también está Poppy Y aquí está Boggy Bot, amigos Y Candy Cat Ok ¡Ay! Y miren, también está Catby Y Elmo ¿Qué hace Elmo ahí? Amigos, qué genial Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Miren cómo se ven de geniales Y se paran y todo, miren Amigos, este está genial Y miren, este está sonriente Pero a mí el que me llama la atención es este Amigos, este es Cartoon Cat El que se escapó de su caricatura Pero miren, está saludando como este Aunque este es derecho y este es zurdo Amigos, ¿qué está pasando? Miren, miren, se están mirando fijamente ¿Acaso va a haber un duelo? Ah, no, es que se van a chocar las cinco, miren Es que es de esos cinco, amigos míos Y miren, amigos, aquí está Kissy Missy Y miren, tiene sus pestañitas En cambio Huggy Buggy no las tiene No es como el Huggy Buggy bailarín Que él sí tiene pestañas, miren Amigos, se guarda peluquería Y miren, aquí está Poppy Está Poppy como grandecita porque Es casi de la mitad de Huggy Buggy Y miren, ahora Poppy tiene dos escoltas A Huggy Buggy y a Cartoon Cat Amigos, se imaginan que Cartoon Cat aparezca en Project Playtime Dale like a este video si quieres que aparezca Y miren, amigos, este es un Huggy Buggy rapero El que se enfrentó a Boyfriend Amigos, se escribe en los comentarios cuál fue tu favorito de todos estos juguetes Mi favorito fue este Huggy Buggy que rapea Y este Cartoon Cat Amigos, porque miren, tiene la cabeza como Huggy Buggy Será acaso que son hermanos O son primos Miren, amigos, porque tienen mucha similitud Y saben qué es lo curioso Que en la caja aparece Elmo ¿Acaso nos vamos a encontrar a Elmo en Project Playtime también? Vamos a ver qué otra sorpresa hay aquí ¡Ay, miren, amigos! Este es Huggy Buggy Amigos, pero miren, este es el papá y este es el hijo Se ve chiquitico Pero hay algo curioso Y es que este Huggy Buggy se ve más oscuro que este Amigos, este es el papá de Huggy Buggy chiquitico Miren, amigos, se ve que adorable Aquí está la familia reunida ¡Ah, no! Falta Kissimissi ¿Será que estará en la caja? ¡Ay, espero que sí! ¡Ay, mírenla! Amigos, definitivamente está la familia reunida Miren, miren, miren Aquí están todos tres Está el Huggy Buggy chiquitico Está la mamá Kissimissi Y está el Huggy Buggy, amigos Comenta este emoji si te causa ternura ver a la familia reunida aquí Vamos a ver qué otra sorpresa hay en esta caja ¡Ay! Siento algo allá en el fondo ¿Qué es? ¡Hay otro case! Pero miren Este es de Huggy Buggy, amigos Ustedes saben que el Huggy Buggy es el favorito de muchos Y escriben en los comentarios ¿Cuál es tu favorito de todos los monstruos de Project Playtime? Miren, amigos El case de Voxy Buggy Y el case de Huggy Buggy Miren cómo se vende genial, amigos Vamos a ponerle el de Huggy Buggy Para ver cómo le queda Con mucho cuidado Con mucho cuidado Y Andrés No vayas a dañar el celular Ok Ay, amigos Miren, le quedó genial Miren Aquí está el Huggy Buggy bebé Y aquí está Huggy Buggy enojado Escribe en los comentarios ¿Cuál de los dos es tu favorito? Vamos a ver qué otra sorpresa hay, amigos ¡Ay! Amigos, miren Una caja musical ¡Ay, pero qué épico! Y miren todos los lados de Voxy Boo Ustedes saben que la espalda tiene un corazón Y miren en los lados tiene un círculo Amigos, ¿y por qué tiene esas figuras? Y miren aquí cómo se ve, amigos Como si Voxy Boo estuviera adentro Ok, esta cajita que hace Ay, amigos Tiene algo ¿Qué tendrá? Escribe en los comentarios ¿Qué crees que va a tener? Vamos a abrirla ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, amigos! ¡Miren! ¡Es Voxy Boo! ¡Miren! ¡Ay! ¡La novia de Voxy Boo, amigos! Amigos, aprovecho para desearte una feliz navidad Y escribe en los comentarios ¿Qué regalo te trajo Santa? ¡Ay, miren! ¡El Voxy Boo hamburguesa! Y miren, otra Voxy Boo mujer Ok ¡Ay! ¡Un Voxy Boo robot! ¿Y este qué es, amigos? ¡Un Voxy Boo pirata! ¡Mírenlo cómo se ve! ¡Miren! ¡Una ráfaga de fotos de todas las skins! ¡Escribe en los comentarios cuál es tu favorita! ¡Y por qué se está moviendo esa caja! ¿Qué pasa? ¡¿Qué?! ¡Ay, amigos! ¡Miren! ¡Este está increíble, amigos! ¡Este es un Voxy Boo gigante! ¡Y miren, amigos! ¡Tiene los colmillos filosos! ¡Y tiene los ojos mirando para allá! ¡Pero miren! ¡También me puede mirar a mí! ¡Oye! ¡No me hagas nada! ¿Ok? ¡No me hagas nada! ¡Yo sé, amigo! ¡Toyos te quiero dar un abracito! ¡Ja, ja, ja! ¡Y miren, amigos! ¡Tiene sus garras! ¡Y sus manos son gigantes! ¡Miren, miren! ¡Tiene resortes aquí! ¡Y tiene resortes de este lado! ¡Y mirenle las patas! ¡Amigo! ¡Esto está increíble! ¡Esto está muy genial! ¡Y miren, amigos! ¡Aquí tiene la estrella! ¡Y en la espalda tendrá el corazoncito! ¡Ay, sí, amigos! ¡Miren! ¡Tiene un corazoncito! ¡Qué genial! ¡Ay, amigos! ¡Qué adorable! ¡Mirenlo! ¡Ay, ay! ¿Qué le pasa? ¡Oye! ¡Sácatelo de la boca! ¡Oye! ¿Qué te pasa, Voxy Boo? ¿Por qué haces eso? ¡Sácatelo de la boca! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Y miren, amigos! ¡Esto es lo más increíble de todo! ¡Él puede abrir la boca! ¡Oye! ¡Necesito que te suscribas a John3GC! ¡Ahora! ¡Miren, amigos! ¡Hasta mi mano cabe aquí! ¡Y no sé si mi cabeza! ¡No lo quiero intentar! ¡Miren, miren, miren! ¡Aquí está un Zodoni! ¡Y miren lo gigante que es él! ¡Ustedes saben el tamaño de los Ugi-Bugi de colores! ¡Y miren, amigos! ¡Estos Ugi-Bugi son del tamaño de la cabeza de Voxy Boo! ¡Este Voxy Boo está genial! ¡Y se me ocurre una idea! ¿Qué tal si hacemos un 24 horas con este Voxy Boo? ¡Amigos, eso sería muy épico! ¿Cómo creen que reacciona la gente en la calle? ¿Será que les daría miedo? ¿O se querrían tomar una foto? ¡Y miren, amigos! ¡Aquí está su compadre! ¡El Ugi-Bugi bailarín! ¡Ok, vamos a aprenderlo! ¡Yo soy Voxy Boo! ¡Amigos, pero miren su pelaje! ¡Amigos, este Voxy Boo está peludo! ¡Pero está increíble! ¡Y tiene aquí la caja musical! ¡Como si hubiera sacado la cabeza de aquí! ¡Y esta parte de abajo, las patas! ¡Miren, amigos! ¡Son más grandes que las mías! ¡Oye, Voxy Boo! ¡Tiene las patas más grandes que las mías! ¡No te puedo apretar mis zapatos! ¡Miren cómo se ven sus garras! ¡Amigos, pero sus manos son muy grandes! ¡Miren las manos mías! ¡Miren las manos tres! ¡Oye, Voxy Boo! ¡No me hagas nada, ¿ok? ¡Yo soy tu amiguito! ¡Yo soy tu compadre! ¡Amigos, escriben en los comentarios de todos los juguetes ¿Cuál ha sido tu favorito? ¡Mis favoritos han sido este juguibu y bailarín! ¡Y este Voxy Boo! ¡Y con el juguibu y bailarín me despido, amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si te gustó este video, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores! ¡Ya saben, nos vemos en un próximo video! ¡Chao!